¿Hacia qué vamos ahora? Hacia una escuela no inclusiva porque el nombre está de moda o un lenguaje inclusivo porque sigue estando de moda, sino como cuando decimos las mujeres queremos una igualdad real, no una igualdad porque lo dice Macundi o porque lo dice, no. Yo quiero que me respeten y que si yo tengo un deseo que se me respete y que se me dedique el tiempo. Es decir, cuando hablamos de una escuela inclusiva es dejemos de mirar a los niños y a las niñas por lo que han sido, por cómo hemos sido construidos y construidas. ¿Por qué las niñas tienen que ser más sensibles que los niños o más modosas? Digo modosas que es una palabra que ya ni se usa ni se sabe qué es, ser una chica modosa. O por qué tengo que ir vestida de una determinada forma cuando lo que yo quiero es dignidad, respeto. Cuando quiero que se me den todas las oportunidades para que pueda decidir, pero a los niños también.